Me gusta de noche, que eso tú lo sabes, 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 que eso tú lo... Continuamos en el Like Night, Me Gusta de Noche, la definición de mujerón, Embrón, la talentosa, mi amiga la condesa. Bueno, mi amor. Me encanta cómo se te ve ese pelo, como se siente style, como de lady, ¿cómo estás? Algo diferente, bien. Tú siempre estás bien. Gracias a Dios. No te creas, hay momentos que uno no está bien, pero es... Yo no sé si ya está bien, se ve bien, ¿sí o no? Porque una cosa es por lento, es por fuera. Exactamente, y tú no puedes ser una buena persona, está buena y no la has probado. ¿Qué? ¿Estoy bien? Yo estoy bien y muy buena. ¿Qué? La condesa es de las pocas mujeres que a mí me da mucho miedo, porque yo sé que voy a quedar mal. No. Yo estoy seguro. Esos ataques en Twitter, en Instagram, ¿cómo lo manejas? O sea, ¿en algún momento de tu vida tú has chapeado para que te digan chapeadora? Yo te voy a decir el término chapeo. Sí. Chapeo es tú coger un machete y chapear la hierba. Y chapear la hierba. En el campo. ¿Es verdad? Ahora, todo el mundo chapea de una manera u otra. Tu hija te chapea. ¿Es verdad? Liza te chapea. ¿Todo el tiempo? Entonces. ¿Es verdad? De una manera u otra. Pero es que esa es la cultura dominicana. Lo que pasa es que aquí lo han querido satanizar y denigrar. Claro está, dependiendo cómo tú lo das. Porque si tú eres mi marido, se supone que tú me tienes que dar. Tengo que... Esa es la cultura. A mí me criaron así. Sí, eso es verdad. A mí me criaron así. Y yo produzco. Yo tú... Pero si usted es mi pareja, usted tiene que dar. Eso 500 pesos para el salón, yo siempre lo tengo ahí. No, espérese. Yo no necesito que me den dinero para el salón. No. No, yo no necesito que me den... ¿Con 500? A mí yo no necesito que me den ni combustible ni dinero para el salón. Para nada. Ahora, ¿a ti te han chapeado, condesa? Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. ¿No ha aparecido ese? Es que yo soy una mujer de campo. Y a nosotros nos criaron que aunque uno produzca, el hombre es proveedor. Pero espérate. Mi pareja... Ahora, yo te he hecho una cosa. ¿Y si el tipo te gusta? Yo no acepto regalos de una gente que no me interese y que yo no te vaya a hacer. Mentira tú. No, yo no. O sea, si te mandan un Rolex, ¿tú lo devuelves? No, me lo han mandado. Tengo que... ¡Ah! No, no, no. ¡Conte! No, yo creo que lo devolvería si el hombre no me gusta. Si no te gusta. Claro, porque no le voy a corresponder. ¿Cómo te gustan los hombres? Yo no tengo un prototipo. No, mierda. Déjate. No, no, no. No, no, no. Pero acaba de decir que si no te gusta, me lo voy a regalar. Físicamente no, porque uno se va enamorando del trato. Del trato. Pero yo tuve un ex. Sí. Que era mi amigo. Sí. Y empezamos, como a mi Dios no me gustaba, yo me lo encontraba feísimo. Y después que empezamos a darnos besitos y empezamos a tener una relación que me enamoré yo. Ay, el hombre más bueno del mundo. Parece la José Martínez, ¿verdad? No, estoy hablando de una relación que tuve de 12 años. Condesa, has salido con... Yo nada más lo que nos dimos un besito, somos amigos. ¿No pruebo del néctar prohibido? Todavía la gente entiende como que sí, pero no. Ahora, espérate. El que prueba repite... Claro. Claro. Es verdad, es verdad, porque no por... Modestia aparte, ningún ex mío. Bueno, yo soy amiga de mis ex. Pero lo que quiero decir... A mí me odian todas mis ex. No, yo soy una... Lo que pasa es que, por ejemplo, si una relación tiene que terminar, tiene que terminar... En buenos términos. Se termina en buenos términos. Igual que el trabajo. Si ya no funciona y tú te tienes que ir de un sitio, vete en buenos términos. Donde quiera que yo he trabajado, tengo las puertas abiertas. Si te ponen a escoger, pelotero, empresario, político o artista. Empresario. Yo nunca he tenido un novio artista. Espérate, ¿qué? Empresario. Empresario. Pero claro. ¿Por qué? ¿Eh? Porque me identifico más con un empresario y daría menos dolor de cabeza. Porque un político te va a dar dolor de cabeza. Primero, tiene demasiado trabajo. Demasiada mujer de trama, la que tiene, en fin, entre otras cosas. Y los presentadores y los artistas no damos... Nada. Cariño. No, yo no me imagino ni con un artista ni con un presentador. Todavía yo no he visto un presentador que me guste. Lo único que me gusta un poquito que es un novio platónico es Pablo Maschini. ¿Pablo Maschini? No lo sabes, es mi novio platónico. Mira, estás haciendo Opinión en la Mañana con mi amigo Dari Terrero. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Claro, claro, me siento bien. A mí me encanta hablar mucho. ¿Te gusta? Y ahí yo hablo y me expreso. No te vas a postular en ningún momento a diputada, alcaldesa, senadora. Me lo han puesto, pero es que de verdad yo no me imagino haciendo eso. Primero me va a quitar mi paz, no tengo tiempo para eso y no quisiera cambiar. Porque yo he visto que la mayoría de personas que aspiran a un cargo electivo o después que llegan como que cambian. Hay problemas. Yo no quisiera cambiar. Condesa, ¿cuál fue el día y hace cuánto tiempo fue la última vez que hiciste el amor? Ay, Dios mío, hay que ser precisa. Más o menos. Está bien, te la voy a poner más fácil. No, no, no. Mi amor, acuérdate que es una mujer clara y precisa. Sí, 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 sí. Yo creo que hace como seis meses. ¡Seis meses! En un intento. En un intento, ni siquiera se dio. En un intento de, no, no, en un intento de tener una relación. Claro. Pero ya en esta etapa de mi vida que yo sé lo que quiero, cuando yo escucho mucho a Marianne Rojas Estapé. Sí, 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 sí. Y ella dice, tú no puedes estar besando sapos ni intentando con una persona que desde que tú la conoces tú sabes que no es lo que tú quieres. Porque te vas a encariñar. Es verdad. Entonces, yo me di cuenta que no era lo que yo quería y lo que yo ando buscando. Y te fuiste. Y me fui. ¿Cómo se llama el hombre que mejor te ha besado? Porque mira, óyeme. Óyeme, porque estaba buenísimo el hombre. ¿Cómo se llama el hombre que mejor te ha besado? En tu vida. Ay. No, yo no puedo decir el nombre. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Secreto? Él lo sabe, está mirando el programa. ¿Qué? No se muevan. Tras la pausa voy a jugar un juego mojado con la condesa. Por eso es porque me pediste que traiga dos ropas. No me mojas otra vez. No, pero espérate. No, pero espérate. La sexy e inteligente condesa. Voy de otra, voy de otra, voy de otra. Ella dijo ahorita que si yo hubiese sido soltero yo no le hubiese gustado. Sin embargo, dijo ahora atrás de cámara que ella nunca más vuelve a decir de esta agua no beberé. Te vas a tragar tus palabras. Ok, condesa, este juego se llama Si no sabes, te mojo. Ay, papá. Y a mí me gusta, de hecho, es la primera vez que este juego lo jugamos con una mujer. Es verdad. A mí me gusta jugar este juego sin la chaqueta puesta. Ok, mojame por donde tú quieras, menos la cabeza. Buen trabajo. Ay, Dios mío. Ok, mira, ni siquiera, eso sí oí yo bello. Ni siquiera, conde, cuando tú vienes a ver no te toca ni siquiera que te mojes, porque mira de qué se trata. Yo tengo aquí unas imágenes que te voy a mostrar. Si tú adivinas a qué pertenece esa imagen, tú me mojas a mí. Si no adivinas, yo te mojo a ti. Ponte esos lentecitos en tus ojitos bonitos. Ya tú me dijiste dónde no te gusta que te echen el agua. Entonces, yo voy a cumplir con ese mandato. Tú me estás poniendo lo que yo no. Tazo bala de condesa, espérame. Sí, ahí está su bala de condesa. Y la mía, ahí. Entonces, repito. Ok. Si no te sabes el logo, entonces yo te mojo a ti. Si no te mojas. Ahí, exacto. ¡Ey, go, ey! ¡Ey, el juguidero! Así que mojé. Mira, lo voy a barajar para que vea que no hay trampa, ok. ¿La quieres barajar tú? Sí. Barajá. No confío. ¿Sí? No la veo a boca arriba. Exacto, ok. Muy bien, como tú quieras. Para que tú veas que esto es transparente. Primera imagen, condesa. En el juego de cartas, ¿a qué número pertenece este? Al once. Al once. ¡Bien, bien, bien! ¡Te mojo! ¡Te mojo! Espérate, espera. Me puede mojar tres veces. Me puede echar tres chorros donde tú quieras. ¿Tres? Tres. ¡Uno, dos, tres! Primera vez que me moja reír. Ok, y lo disfrutaste, ¿verdad? Es rico. Me gusta. Segunda. Diablo, esto se lo vas a ver. ¿A qué logo pertenece esto? Ah, espérate. Cinco. No, 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 no. ¡Playboy! ¡Playboy! Condesa, tengo otras áreas donde tú me cochabas. ¡No, no, 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 no! Tienes una sola. Vamos con la otra. ¿A qué aplicación pertenece? ¡Pinteres! ¡Diablo! Pero, mujer, espérate para que me moje con gusto. Yo me emociono. Ok. Si te sabe esta, está sinvergüenzando. Vamos a ver. Ay, no. Cinco, cuatro, tres. No, yo no sé lo que es eso. ¡Tinder! ¡Concholes! La famosa página de ligar. Oye, tú quieras, menos los cabellos. Señores, me da miedo hasta echarle agua a la condesa. ¡Echa! ¡Tintre! Ok. ¿Está fría, mi amor? Sí, pero sigue. ¿Este actor cómo se llama? ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Cinco! ¡Ay, se me olvidó! ¡Oye, me lo sacó! ¡Cuatro! ¡Dencil! Ajá. ¿Dencil? ¡Wassel! ¡No! Vamos a hacer una cosa. Como dijiste, la mitad, tú me moja uno y yo te moja uno. Dencil Washington se llama. Ese mismo. Pero tú sí moja ching. Ese mismito. Esa es una cosa que depende. Mira cómo tanto el mundo. Yo no puedo, yo no podría trabajar con la condesa. Eso depende. Ok. ¿De qué marca famosa de auto es este logo? Crowding. ¡Ay, papá! ¿A qué compañía de combustible pertenece este logo? ¡Share! Se me llevó ando al agua. ¡Último! Señores, la más mojé dos veces a la condesa. Este famoso actor que hoy en día, lamentablemente, tiene Alzheimer. Muy famoso en Hollywood. ¿Cómo se llama? Robin Williams. ¡No! 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 ¡Bruce! ¡Bruce Willie! ¡Willi! ¡Una la más! ¿Ya terminamos con esto? ¡Bruce Willie! 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 ¡Bruce Willie!